hola qué tal chicos cómo están hoy volvemos a la continuación de long dark del modo historia estamos en el episodio 1 y si no me olvido es el día 5 o el día 6 día 5 tu mano ya está más fuerte ha llegado la hora de escalar y salir del desfiladero entonces básicamente habíamos llegado hasta acá estamos en bastante buen estado y después de haber caído intentando salir ahora vamos a hacer un segundo intento y aparentemente ahora podemos hacerlo bien por lo que veo ya puedo correr lo cual es algo muy positivo y no veo nada más interesante que poder llevarme así que vamos nomás a intentar escalar de nuevo voy a ir caminando para recuperar esta mina porque supongo que escalar me gastará algo de esta mina y voy a llevar esto también porque es muy posible que me venga más adelante otra otra parte sin traducir perfecto y vamos a escalar esto lo estoy grabando el mismo día que era el primer episodio porque bueno me quedé con las ganas de ver cómo seguía este juego tiene ese problema que básicamente como el avance es lento o sea vos haces un montón de cosas pero tu progreso como personaje es muy lento entonces querés siempre seguir jugando porque tenés ganas de hacer más cosas así que bueno aparentemente tengo que seguir escalando voy a agarrar todo lo que puede esto porque agarrarlo realmente no es algo que me tome tiempo y como se usa de a varios para hacer darle un uso bueno ahí está ya fue no lo agarró así que ya fue voy a agarrar todos los que pueda hay cosas como por ejemplo romper madera o qué sé yo que si te toma tiempo de 15 minutos media hora depende del objeto en cambio esto se agarra instantáneamente entonces no agarrarlo realmente no vale la pena esto no se puede agarrar supongo que dentro de poco me tenía que enfrentar algún animal me va a enseñar la parte de combate así que recordemos que todo esto es parte como un tutorial la que el tipo dijo tengo que llegar hasta arriba de todo no sé por qué no me está traduciendo si encima todo el resto está en español o sea dice recogiendo y qué sé yo y hasta ahora venía siempre traduciendo todo ahí se ve que sigue el camino no no eso no llega a ningún lado sigamos escalando mi tipo está pálido pero como si fuera un cadáver bien volvimos al español y finalmente lo logré yo sigo agarrando todo esto para después hacernos algún té que te recupera un poco la salud la sed y demás y a todo esto bien los controles que con la m sea del mapa que no tengo así que perfecto igual salvo las áreas nuevas que pusieron con esta actualización yo conozco bastante bien el resto de los mapas porque como dije estuve jugando grabé muchos episodios más aparte de que después de que termine grabar jugué un par de veces solos en modo hardcore y qué sé yo para ver cuánto duraba y pese a que duré pocos días me pude investigar bastante bien el camino así que tengo como medio fresco va ahora hace un montón que no juego pero más o menos conocí bastante los mapas y acá está el avión en el que supongo que yo me estrellé el tipo se paró solo y ahora se viene como una parte de la cinemática perfecto un recuerdo de de la parte en la que se fue todo el carajo no el anillo claro me imagino que tipo estaban casados de que perdieron un hijo y por algún motivo se se separaron supongo lo que obviamente no sabemos es por qué se separaron no 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 estoy no no estoy trabajando en el centro ahora lo que voy a ir a trabajar con este ¿En dónde? Estoy trabajando en mi propio. Freelance. Freelance, doctor? ¿Eso es verdad? No me cuestiono las decisiones de tu vida, Mackenzie. Mucho de cosas que puedes hacer besides hanging out en el barrio de tu padre y bebiendo en el día de hoy. Hey, hemos tenido muchos momentos bien en este momento. Y está bajo control. No... No estoy aquí para luchar. No, realmente. Ok. I think about them all the time, you know. I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not. It's important that you do this. There are things I need to say. I can't see, not now. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something is wrong. That's not good. What's going on? The power is coming. The whole electrical system was fried. Shit. What's happening? The power means we're going down. Hold tight. Well. I'll bet you go down. Well... Well... That's basically the same way from the forest. The forest. The forest must be down on the sandastro at the inn. Okay. You have to find the道ans, I hope I don't find the head. Okay. A all this. I'll say, I'm very surprised to see that this game has an animation and an anthraceride. profunda, no en el sentido de que hay la gran historia, sino de que se toman el tiempo de poner cinemáticas con diálogos largos y demás y para un juego de este tipo realmente no me esperaba eso, me esperaba que sea algo mucho más simplificado así que que bueno, muy positivo en ese sentido voy a herrar todos los palitos que pueda y otra cosa que me pareció muy positivo es que decía la otra vez leímos en el episodio anterior que teóricamente hay supervivientes, hay como gente con la que puedes interactuar en el PC que se ve que debe estar fijo en algún lugar o algo así lo cual es genial porque pensé que en este juego estaba totalmente solo y poder interactuar con otra persona, ya sea de mercadero o simplemente hablar es algo que realmente no me esperaba todo esto me lo voy a llevar, estoy muy bien de todo así que todavía no me tengo que preocupar demasiado acá creo que ya no hay más nada y bueno, el avión yo por lo poco que veo no hay nadie en el avión así que calculo que la minita se fue en medio idiota por haber dejado comida y bebida y todo acá tirado, pero bueno capaz que estaba apurada y esto lo voy a romper por el simple hecho de que la otra vez abajo de una caja encontré cosas como esto, ¿ves? por esto mismo lo rompí se ve que las cajas pueden llegar a tener cosas útiles abajo así que está como todo retildado ahí está bien si la ropa está congelada a ver acciones reparar tengo un retal aquí te costura ok bien pero bueno prefiero tener ropa congelada a no tenerla supongo total no me pone un stat negativo no, simplemente cerebrado cuando se descongela supongo que debería ser algo positivo acá esto se puede agarrar tiene toda la pinta ah, debe ser una pista de la mina claro sprintar corre como si no hubiera un mañana caminar por la niña con una mochila muy pesada puede ser agotador pero a veces no tendrás más remedio que correr si sprintar podrás huir de la fauna evitar el hielo frágil o llegar a un refugio evitar el hielo frágil mira, las veces que corrí sobre el hielo me cagué hundiendo en el agua así que no le voy a hacer caso a este consejo o llegar a un refugio más rápido ten en cuenta que al sprintar gastas más calorías que al caminar y que tu energía está limitada por la ropa que lleves tardarás un poco en recuperar energía así que no la uses a lo loco ok y se actualizó mi conocimiento ya veo que ahora va a aparecer un lobo o algo y tengo que salir corriendo así que quiero más o menos revisar un poco todo el área antes che, cada vez más pesado yo estoy agarrando muchos palos que se yo pasa que después de última los uso todos en una sola fogata y voy a agradecer tener todos estos palos y si veo que me empieza a molestar el peso los tiro acá y ya está así que yo voy a seguir juntando palos ya estoy empezando a tener mucho frío más palos ya estoy abusando en realidad no necesito tanto pero igual en este juego no sé si sigue estando eso pero allá creo que hay algunos animales no alcanzo a ver bien en este juego vos podías hacer una acampada claro acá creo que no está vos podías improvisar un refugio si tenías un montón de palos y retales podías hacer como un hueco en el piso y podías dormir ahí adentro eso aparentemente todavía no lo tengo pero como no tengo una bolsa de dormir encima es bueno tener eso a mano otro rastro de Astrid ya hay un conejo conejo hay muchos conejos pero voy a arreglar una piedra por la duda la piedra es un ítem nuevo también piedras apunta bien y jamás pasarás hambre ah esto no lo sabía si podés matarlo podés comértelo claro las piedras es un ítem nuevo de esta actualización y yo cuando lo probé hace un rato o sea hoy a la tarde vi que podías agarrar y tirar piedras y decía que podías ahuyentar lobos y qué sé yo así que que está bueno saberlo y ahora que me dice que puedo usarlo para comer es todavía mejor porque básicamente cazar siempre uy cazar en este juego siempre fue un quilombo porque hasta tener el arco y la flecha realmente había que hacer muchas cosas así que me alegra que hayan hecho esta forma fácil y esta planta es buenísima porque se puede comer así que me la voy a llevar uy no me acostumbré todavía a eso esa planta se puede comer y encima también se puede usar para hacer fuego así que es doblemente útil a ver si le puedo pegar ahí se ve el anillo mirá no sé bien cómo apunta pero vamos a poner ahí ok bien tengo que apuntar más arriba bueno viene viene o sea la estoy re manqueando pero es hasta que me acostumbre uy me da bronca cuando quiero agarrar uno y tiro uno por accidente ¿dónde hay un conejo? a ver claramente necesito por lo menos un conejo ¿no? yo no suelo ser malo apuntando en estos juegos así que es cuestión de agarrarle la mano toma ahí heal uh me da la re lástima ok no me tenía que mostrar el conejo muerto ¿no? pero bueno todo sea por sobrevivir en un juego ficticio acá no sé si hay algo más bueno zafó igual hay lo posible tratar de no matar animales realmente no es tan necesario ajá una manera de subir esto me lo voy a llevar porque sé que también es útil barba de cappuccino el mosbo proviene las infecciones previene las propiedades antibacterianas del líquen barba de cappuccino se conocen desde hace muchos años primero prepáralo para usarlo como tratamiento y después aplícalo sobre las heridas para reducir el riesgo de infección yo no estoy infectado no tengo riesgo de hipotermia porque tengo frío bien ok ¿qué más? bueno quiero ver si hay algo más útil que llevarme acá alguna piedra grande como esa no esto es una fogata y estaría bueno hacerme la fogata por el tema del frío y qué sé yo pasa que realmente hacerlo acá en el frío y que pase tiempo y qué sé yo realmente no no es algo positivo me parece una pérdida de tiempo si encuentro algo por acá uy bien me gusta que el juego te deja avanzar hasta las piedras o sea no es de esos juegos que dirían te ponen una pared invisible un metro antes ajá bien creo que decía que tengo una sola piedra voy a ver si me puedo llevar más porque por más que debe ser pesado si viene un lobo o algo estaría bueno ahuyentarlos por lo menos a ver ahora 5 y vamos con todas las que podamos cuando yo note que mi tipo tiene mucho peso a ver si este será uy como zafó cuando yo note que mi tipo está pesado y que realmente tengo que liberar peso me saco las piedras y los palos pero de momento vendrás no me joda no hay problema y bueno esto me voy a llevar un poco más no agarré el anterior porque justamente y así ya fue no me llevo pero bueno si me lo ponen en la cara que se yo me lo llevo voy a seguir escalando ok igual los cuervos significa que hay un cadáver cerca eso también lo aprendí jugando solo así que debe haber algún ciervo muerto o algún animal por acá si exactamente los cuervos están esperando para bajar a hacer de las suyas voy a llevar las tripas y el pellejo ay la carne no se si un poco voy a llevar las tripas se curan el proceso de curación de las tripas básicamente consiste en tirarlas al piso y ya está las tenéis que tirar al piso y esperar no se como dos días a que se cubren solas eso es lo que yo no sabía como se curaban pensé que las tenía que tener en mi inventario durante mucho tiempo y no había que tirarla del piso así que lo que te conviene hacer es llegar hasta un punto a echarse ok si necesariamente podrás acercarte más ah eso está bueno saberlo me puedo acercar a los conejos así pero bueno lo que estaba diciendo es que te conviene llegar a un refugio o a tu casa o a algún lugar donde vos sepas que te vas a quedar ahí mucho tiempo y tirar las tripas ahí en el piso y después bueno la venía a buscar otro día pero bueno por ahora me la llevo por ahora me llevo todo me bajó bastante vida por haber hecho eso del ciervo así que tengo que tener un poco de cuidado una cueva bien me llevo más palos no veo realmente nada interesante no salvo la barba esa y nada más ok bien en la cueva es un poco más interesante hacerse una fogata ah igual no sé si es una cueva la que se entra me parece que una de esas cuevas que se pasa no si se entra prefiero hacerme fuego y adentro por si llega a estar oscuro y no veo nada así que me alegro de no haberlo hecho antes cada fuente tiene seguridad puedes venir a la oscuridad y instalar una fuente de luz puedes fabricar antorcha con los materiales que tengas las bengalas no se pueden volver a usar si se apagan mientras que los faroles duran más pero gastan kerosene la oscuridad esconde peligros y además te impide crear y reparar entre otras cosas ok hay un cadáver ahí que horror y tiene una antorcha eso es algo positivo de momento voy con la antorcha total acá adentro me sube la uy voy a comer y tomar algo voy a tomar ahí y comida que tengo esto como para más o menos estar tranqui yo con esto calculo que estoy bien prestame la antorcha y todavía no voy a hacer el fuego inspeccionar cadáver voy a esperar hasta que tenga que descansar o algo bien esto es muy útil y acá también podría encontrar carbón supongo ok no quería hacer eso pero bueno ya sé que con clic derecho revoleo la claro lanzar y apagar antes se podía blandir no sé si se puede hacer eso todavía pero bueno ok vamos por acá ok tengo un poco de hambre de momento viene todo bien estoy un poco tenso porque no sé que voy a encontrar acá adentro y aparte el ruido que hace mi tipo cuando camina es muy fuerte vamos primero por la izquierda y si no hay nada vamos por la derecha ok ya el camino sigue y si no acá ¿qué tenemos? ja perfecto y acá estaría bueno hacer un parate a ver inspeccionar mochila y una nota combustible farol kit de costura retal genial podría repararme un poco de ropa ¿no? ¿qué es lo que tengo en peor estado? y es este pantalón está muy mal pero esto está congelado directamente todavía no lo voy a reparar prefiero hacerlo con el fuego encendido si es que voy a encender el fuego y esto dice me fui con los otros la carta está firmada por Alice no sé quién es Alice creo que no era Alice la mina me fui con los otros pero la tormenta se complicó y les perdí algunos dieron media vuelta a ver si pueden resguardarse en la vieja iglesia continué pero creo que giré donde no debía retrocederé mañana temprano y veré si puedo seguir el rastro ok me hallo bien estoy en duda ¿hago el fuego? no lo hago y tengo poca vida así que podría ser inteligente reponerme acá puedo usar esto y esto si hago el fuego puedo hacer comida puedo hacerme un té que se yo el tema el tema base que es por el cual no voy a hacer mucho más que eso es que ¿cómo lo explico? no puedo descansar y tengo sueño y cuando tengo sueño me baja la vida y no tengo vida no tengo buena salud así que está complicado no voy a perder mucho tiempo acá porque no quiero perder vida vamos a bajar esos 58 minutos vamos a hacer el té este que no me no estoy 100% seguro si el té este también me me subió un poco el sueño ah no igual estoy re bien de sueño era la barra de temperatura la que me estaba preocupando que boludo bueno entonces estoy bien estoy muy bien de sueño pero bueno el té este aparte me sube ¿cómo se llama? la temperatura así que también es muy buena uy está frío vos sabés que me imaginé que se iba en fría pero bueno no importa y a esto vamos a tirarle un palo total para algo tengo 27 ¿no? vamos a comer esto antes de que se enfríe y vuelva otra vez a hacer todo el ciclo ya tenía lo cocinado no me acordaba vamos a comer los dos total no es tanto lo que recupera está el conejito muerto pobre y vamos a hervir un poco de agua no tenga 20 minutos vamos a tirarle 5 palomas porque quiero tener una reserva de agua o sea no soy tan boludo de tomarme toda el agua que me queda a todo esto vamos a usar estas tabletas no sé cuánto tarda pero nunca las uso así que ya fue las uso ahora y listo después me ocupan espacio y nunca jamás las uso así que no vale la pena voy a tomar un poco de agua bien poco me queda no importa tengo igual comida tengo que se yo bueno ahí estoy bastante en buen estado me voy a comer esto también listo y ahí ya me voy 10 puntos tengo buena temperatura esto le quedan 44 minutos pero realmente no tengo más nada para hacer ah bueno me voy a tomar el té que boludo para algo lo tengo me está subiendo la salud eso es lo positivo de estar en buen estado y el té tomatelo mira me sube la comida un poco y me sube la bebida es muy buena gente el té perfecto vamos a poner las piedras de nuevo y ya estoy al 100% de temperatura y al 100% de sed y más arriba de la mitad de la comida y el sueño así que ya podemos emprender camino a todo esto de acá mismo mira lo que voy a hacer voy a venir acá y voy a coger la antorcha ahí está y así de paso le di una utilidad al fuego antes de abandonarlo perfecto creo que venimos sorprendentemente bien así que a menos que ahora me agarre un oso carbón me imaginé el carbón obviamente es para la fogata pero el fuego primero tiene que estar encendido antes de que se lo puedas poner creo que tiene que estar encendido y tiene que haber pasado 15 minutos si no me equivoco o bueno alguna cantidad de tiempo específica así que es buena utilidad para mantener encendido el fuego una vez que ya ya existe la fogata hasta ahora yo supongo que por una cuestión de que es el modo historia el fuego no me está fallando nunca lo cual es horriblemente positivo sobre todo cuando probas el modo hardcore en el que 9 de cada 10 fuegos te fallan y encima no tenés encendedor no tenés jesca no tenés nada es realmente muy heavy jugar en ese modo lo bueno es que aprendés a jugar un montón una vez que salís del modo hardcore es como que no sé te volviste repro porque es algo realmente difícil no sé pero tenemos un lobo ahí ok bien con el lobo hay varias formas lobos porque una es con la bengala que sé que no se acercan y dura mucho la bengala y otra leí que se le pueden tirar piedras pero vamos a ver qué dice acá los lobos no son perritos y los de esta zona tienen muy malas pulgas normalmente evitan a los humanos pero ¿por qué correr el riesgo? evitan a los humanos a mí me ven de a 3 kilómetros y me siguen hasta que me comen como muchos otros animales los lobos temen al fuego así que los puedes mantener a raya con hogueras también puedes lanzarles antorchas o bengalas para asustarlos pero no te fíes la mejor manera de evitarlo es poner tierra de por medio no olvides que le atrae la carne cruda y la sangre ok get the fuck out of here bien ok de momento 10 puntos como digo me gustaba no sé si se puede activar en el menú como yo cambié esto de tener pulsado pero me gustaba que esté con porcentaje del tema de los estados del personaje que tenés 70% de comida 80% de salud todas esas cosas así me gustaba más que ver una barra me hacía sentir como que tengo un dato más preciso del estado de mi personaje pero bueno también es cierto que me curé el riesgo de hipotermia buenísimo también es cierto que fuera una cuestión quizá de inmersión realismo que vos tengas una aproximación de cómo está tu personaje es positivo bien tenemos una calle con autos y todo a todo esto lo primero que fui a hacer voy a venir acá a ver si hay algo así ya puedo emprender para el otro lado lo primero que hice cuando entré a este juego después de la actualización grande de la historia fue meterme en el modo supervivencia como había contado en el capítulo anterior y probar más o menos que era lo nuevo y revisé los autos y tristemente no tienen uso todavía por lo menos por lo que yo vi yo había leído hace un tiempo que porque vos en cual el tema vos en los autos en este juego podés abrir el capó y tiene como una batería claramente separada del resto de objetos como si tuviera alguna importancia pero no se puede interactuar y bueno leí en internet y uno de los desarrolladores dijo que eso estaba puesto así para en una actualización futura poder darle un uso y no sé hacer cosas con baterías o incluso no creo que se puedan usar autos pero bueno cosas así entonces vine acá y me fijé si efectivamente ya que el juego salió como una especie de versión final entre comillas me fijé si se podía hacer algo con la batería que es esta y no sigue sin tener ningún tipo de interacción hay algo acá todo esto no se me apaga el fuego hermoso vehículo los puntos salvan un refugio los coches te recordarán de ambiente y de la fauna incluso puedes encontrar un ministro abandonado en la guantera o en el maletero ok decime que tengo bengala ¿tengo bengala en este juego? ok no uy ah mierda a ver si encuentro algo bien ok bueno ahora si si encenderla o o dormir porque en los autos también podes dormir podría ser que pase una hora total estoy con buena temperatura y que se yo y ver si el lobo se va me parece que es una buena opción vamos a dormir una horita y antes de salir obviamente desciendo la antorcha creo que de esta manera es posible que el lobo se haya ido y de paso me sirve para guardar el juego y mejorar una hora la resistencia al sueño igual se me está por hacer de noche lo cual no es algo muy positivo pero bueno bien ok ¿hay algo ahí? ah una torcha vieja ¿me la puedo llevar? si me la llevo porque el palo capaz que me es útil bueno el lobo aparentemente no está igual voy a ir de auto en auto hay un cartel que no tengo tiempo de ver que dice Milton ok puente de las cataratas pisea acá veo algo de momento no no quiero perder tiempo revisando cada auto porque por lo general nunca hay nada pero bueno vamos a hacerlo rápido por lo general yo siempre miro y o sea por las ventanillas y si no veo ningún ítem adentro no le doy bola ese modelo está cerrado está cerrado esto no tiene nada ah ya fue camioneta la camioneta no recuerdo haber visto camioneta en este juego pero si creo que había en una de las granjas no estoy seguro bien retal mira útil bien sigamos explorando acá tenemos algo si hay algo ahí no se que es un gorro muy útil y esto está abierto bien esto también uh eso si es muy útil y hay un diario excelente y vamos a impresionar acá sé que no revisé la maletera del otro auto pero bueno tampoco es que voy a perder demasiado tiempo en eso y ya mismo me voy a equipar algo de lo que agarré que tengo un gorro que está congelado todo está congelado en este juego y unas zapatillas que son peores que las mías así que me las llevo para convertirlas en retal o algo pero no las voy a usar acá no hay nada y estoy seguro que en el momento que me encuentre con el primer NPC me va a dar un infarto porque estoy tan acostumbrado a estar totalmente solo acá que si en algún momento entro a alguna casa o algo y veo a alguien vivo me desmayo bien voy a arrancar una piedra más por las dudas ajá eso sigue por ahí se está levantando un viento heavy se me está bajando la temperatura y se me está apagando la antorcha fuck es posible en camino para allá no voy a ir voy a pegarme a la ruta el juego guardo así que es algo negativo si guardo es por algo se me está apagando mucho la antorcha que de hecho podría apagarla y volver a encenderla cuando la tenga cuando tenga que sobrevivir ok sigamos tuve una pequeña mini pausa ya estoy como medio en hora pero quiero por lo menos llegar a un lugar seguro o algo a ver que tenemos acá una lata muy útil como estoy de recursos a todo esto ahora me fijo o sea de estado no sé que habrá en las guanteras la verdad nunca encontré nada pero puede que haya una nota o algo siendo que ahora está en este sistema de notas una zeta reiji que ya fue acá puede que haya una cueva o algo no sé si es muy inteligente meterme pero esto si es útil creo que no hay más nada ok la zeta no me la llevo me la llevo una que se yo no ahí está se había quedado agarrándola mientras yo intentaba no encender la la antorcha se está haciendo bastante de noche eso me está preocupando un poco porque no sé si era parte de la historia que yo me acuesto a dormir una hora y no tengo idea a ver cuál es el objetivo sigue la carretera ah está bien uy otro lobo la concha de la lora estoy re heavy esta parte porque no tengo más antorcha que a todo esto capaz que la pueda reparar no recoger ah pero puedo fabricar una armas piedra fuentes de luz antorcha capaz que si vengo a este menú bizarro de acá pueda hacer una antorcha en 15 minutos bien me cagué de frío pero bueno valió la pena a todo esto si bajo medio en canut ya me vio pero si bajo medio encanutadamente por acá a todo esto la voy a encender ya se me está gastando la puta madre si bajo muy de a poquito no tiras el ahí voy a prender otra porque se me va a gastar en el momento más heavy bien hay que seguir la carretera es la misión así que vamos a seguir la carretera y chau mi tipo no es momento para tener hambre claramente ya me voy a empezar a bajar la salud por el tema de la hipotermia y demás allá hay una una chocita todo esto el camino se bifurca pero ahí está tapado así que sigamos por acá voy a ver si puedo pasar la noche en esa casita porque entre lobos frío hambre y que se yo que mierda fue eso ah vi algo saltando era un ciervo pensé que no sé que pensé que era la verdad pero bueno bien creo que ya con esto estamos quería ver si había algo ahí pero parece que no hay un barril para hacer fuego pero lo dejo para otro momento vamos a esperar que sea de día hay alguien vivo acá no hermoso buenísimo más retal un periódico nada útil un botiquín caja de cartón que se puede romper en algún tipo esto se puede romper en cosas de metal lo mismo con esta tantería y esto acá bien una botella de agua que me viene muy bien y nada más sería esta antería ah hay unos pantalones de camuflaje bien perfecto los pantalones me los voy a poner ya mismo buena protección me da y voy a ver si hay un colchón si voy a dormir acá unas medias genial claramente mejores que la que tenía antes ok y voy a ver voy a dormir acá tengo que esperar que sea como 9 horas para que sea de día y acá tengo me baja la comida pero me sube la temperatura así que voy a comer algo rápido esto lo puedo ya tirar es que comida tengo voy a comer el palito este y voy a tomar una de estas que también me sube la comida lo cual es muy positivo bien voy a tomar un poco de esto ok listo voy a dormir ahora unas 3 horas más o menos 4 para que el juego guarde y de paso porque no quiero dormir las 9 horas de un tirón porque no sé saco dormir descansar te ayudó recuperarte guarda tu progreso para recuperar tu estado y superar las dolencias tendrás que descansar hazlo en las camas que encuentre mientras programas bueno saco dormir que podrás colocar en cualquier sitio recuerda que también consumes calorías aunque estés durmiendo y que las horas que pasen afectarán al hambre y la sed al descansar también se guarda la partida creeré que ya me lo dijo al principio pero bueno no importa ok bien ya dormí estamos en plena noche y estoy bien de temperatura poco de comida y tengo un poquito de sed pero en general estoy bien así que chicos vamos a hacer una cosa vamos a cortar el capítulo acá y próximo capítulo vamos a terminar de pasar la noche y bueno ver hasta donde nos lleva la ruta a ver si encontramos a la menita que estamos buscando y empezamos a comprender un poco mejor de lo que trata la historia así que chicos muchísimas gracias por ver este segundo episodio de Long Dark y nos estaremos viendo en el próximo video